Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura desde West Palm Beach, Florida. Esta vez estamos aquí con José Abreo. José, nuevo conjunto, Astro de Houston. Sí, seguro que sí. Yo creo que primero de todo la gracia de estar con usted aquí. Y nada, es un proceso diferente al cual hay que aceptarlo con mucho respeto y nada, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Desde que ya te ganaron las ligas, fue con los Medias Blancas de Chicago. ¿Fue difícil cambiar de conjunto? Sí, yo creo que fue un proceso bien difícil. Yo creo que soy una persona que soy bien agradecida con las personas que me dan la oportunidad. Yo creo que los Guayas me dieron la oportunidad de jugar Grandes Ligas y jugar con ellos nueve años, al cual la aproveché al 100% y la agradezco a todas las personas que estuvieron ahí. Y nada, estamos en un grupo diferente. Desde el primer día me han demostrado mucho respeto hacia la persona y yo creo que eso es importante para mí. ¿Escoger los Astros de Houston, aparte de lo económico, fue más para tratar de ganar una Serie Mundial? Ese es el objetivo. Queremos en lo que nos queda el tanque. Yo creo que lo más importante de todo es estar competitivo todos los días. Y a la vez que esté competitivo todos los días tienes el chance a ganar y más que estamos con el campeón. Ha sido uno de los mejores peloteros de la Liga en los últimos años. Cuéntame, llegar aquí a los Astros de Houston y ver todos estos latinos, ¿qué has hablado con ellos? Yo creo que me han acogido desde el día uno, como te dije, con mucho respeto. Yo creo que siempre han estado ahí para ayudarme en este proceso y al cual personalmente le agradezco eternamente. Y nada, vamos a unirnos al grupo, que es lo más importante. Y nada, yo creo que la persona que vive con respeto siempre es acertada en cualquier grupo. Cuando te conocí con los Medias Blancas de Chicago, Yankee Stadium, yo recuerdo tus zapatillas de Real Madrid. Tienes todos los atuendos de Real Madrid. Cuéntame de esa afición tuya con ese conjunto. 100% madridista hasta la muerte. Yo creo que siempre lo decido desde que tengo uso y razón. Créanme que soy francés en selección y madridista en club y nada, siempre voy a estar ahí al 100% apoyándolos. ¿Ya has tenido oportunidad de conocer a algunos jugadores? No he caminado mucho hacia Madrid porque tengo mucho miedo en viajar, pero sí he conversado con algunos en vía telefónica, al cual respeto mucho. Yo creo que mi ídolo tuvo la oportunidad de hablarlo una vez con Zidane y yo creo que mucho respeto sea el que es lo más importante. Vimos ahí a Jordan Álvarez que andaba por ahí. ¿Esa mutual cubana va a ser explosiva este año? No, vamos a trabajar, vamos a trabajar y yo creo que de parte mía siempre voy a aportarle a él toda la experiencia necesaria para que sea mejor cada día. Yo creo que estoy en una posición bien bonita de poder ayudar a los seres humanos, que eso es algo bien reconforzante con la vida. Muchas gracias, José. Gracias a usted. José Abreu con nosotros en tu sabor deportivo.